Hemos elaborado un documento que hemos hecho llegar a los representantes del Pedro Pablo Kuczynski que denominamos la Carta a la Asamblea Popular del Cusco que comprende muchos puntos que implican el desarrollo de la región y de nuestro país. En ese sentido queremos exponer algunos puntos que comprenden justamente en primer lugar la lucha contra la corrupción. A nivel del Cusco y a nivel de nuestro país vemos como este mal endémico termina por contaminar, por frustrar muchos de los proyectos como son por ejemplo el hospital Antonio Lorena y muchos otros casos emblemáticos en nuestra región de Cusco. En ese sentido nosotros estamos convencidos de que se tienen que aplicar sanciones drásticas que por ejemplo tienen que partir de, en primer lugar, lo que es la muerte civil para todos los corruptos. En segundo lugar la imprescriptibilidad de los delitos que tengan que ver con la corrupción. Así también nosotros nos reafirmamos en la descentralización en favor de todos los pueblos, de todas las regiones a nivel nacional. Creemos que en ese propósito hay que analizar la propuesta que está haciendo Pedro Pablo en cuanto a la creación del Ministerio de Descentralización. Así también creemos importante como Asamblea Popular de que se tenga que renegociar los contratos de gas, que se tenga que priorizar el consumo interno y que se emprenda la implementación y la construcción de la planta de fraccionamiento y el polo petroquímico en favor de las regiones del sur. De otro lado, hace poco nuestros hermanos de la convención organizados en la generación de campesinos tuvieron una reunión con el presidente regional para manifestar la actual crisis agraria que agobia a nuestros hermanos campesinos. Lamentablemente este gobierno que está de salida no ha hecho ningún tipo de proyecto en favor de nuestros hermanos campesinos. En ese sentido, considerando que nosotros como Cusco también tenemos sector agrario importante, creemos y estamos convencidos en que se tenga que atender con prioridad con programas integrales y de prevención a la crisis agraria que actualmente se tiene en nuestra región y en nuestro país.